Te puedo querer mucho, pero no aguanto más esta situación No me siento segura, de que contigo mi futuro es mejor Solo vivo de angustias, no está tranquilo mi pobre corazón Son esas ideas tuyas, que han acabado con lo que había entre los dos Son esas ideas tuyas, que han acabado con lo que había entre los dos Yo no entiendo por qué, si me quieres muy bien, y yo también te quiero Hay que apartar lo bueno, para que un mal consejo, tuve nuestro querer Hay que apartar lo bueno, para que un mal consejo, tuve nuestro querer Me arrematas y te matan los celos, no estás tranquilo si no peles conmigo No te haces cuenta que me estoy aburriendo, por eso voy a coger mi camino Dime dónde encontrarás otras caricias, las que con el tiempo mi amor te brindó Pero yo prefiero quedarme solita, para que tú por todo me causes dolor Ahí te dejo, y ya tú sabes por qué no es bueno Cuando tú quieres vivir, no puedo cambiar tu forma de ser Te quiero, pero te olvidaré Música Ser dueña de tus besos, es que sean míos para hacerte sentir Pero lo que no puedo, es aceptar que tú te burles de mí Ahora no pierdo nada, más adelante tengo que conseguir Lo que hoy en tu mirada, por tu imponencia tristemente perdí Lo que hoy en tu mirada, por tu imponencia tristemente perdí Hay hombres por montón, y hay muchos que el amor lo dan sinceramente a ellos Tú a mí no me mereces, por eso el sol a frente y para decirte adiós Tú a mí no me mereces, por eso el sol a frente y para decirte adiós Sigue jugando por todos los caminos, que allá en el cielo ya todo está contado Y cuando en realidad sientas el fracaso, recordarás lo que tuviste conmigo Dime dónde encontrarás otras caricias, las que con el tiempo mi amor te brindó Pero yo prefiero quedarme solita, pa' que tú por todo me causes dolor Ahí te dejo, y ya tú sabes por qué no es bueno Como tú quieres vivir, no puedo cambiar tu forma de ser Te quiero, pero te olvidaré Jairo, y ya siempre mis hermanos del aire ¡Suscríbete al canal!